Aquella primera vigilia en que me tocó participar en Masaya eran más o menos unos 5.000. Vemos después de 11 años cómo estos 5.000 se han ido multiplicando más y más. Ya que las canchas del Colegio Seleciano ya no daban abasto. Tuvimos que irnos al estadio desde el año pasado aquí en los premios de nuestra Iglesia Católico. Un signo muy hermoso que ustedes los jóvenes no están alejados del obispo. No están alejados de su ser. Y que se sienten estrechamente integrados en la Iglesia. Queridos muchachos y muchachas, esa experiencia es una experiencia bautismal. El día que nuestro papá nos llevaron al templo para ser bautizados, el sacerdote nos impuso las manos y nos sirvió con el santo prisma. Y en ese momento vivimos esa experiencia maravillosa de amor de Dios que nos dio su Espíritu. Un Espíritu que nos acompaña, que nos anima y que nos santifica. Pero también, mis buenos hijos, es en ese momento en que el silencio de nuestra infancia, pero en un diálogo silencioso de niño a la niña con Dios, todos pudimos hallar en silencio escuchar una voz.